Son muy gratas. Por ejemplo, ¿sabías tú que nosotros en Guatemala tenemos una asociación nacional de vuelo libre y que tenemos a los máximos exponentes no sólo de nuestro país sino a nivel internacional, ya que nos posicionamos en el número uno a nivel internacional? Fíjate que yo no lo sabía, pero es muy grato saber que nuestro país está entre los mejores. Y ¿sabes qué? Por ello, grandes representantes nos estarán acompañando la próxima semana para hablarnos de este deporte y todo lo que hemos alcanzado a través de ellos. Así que el abrazo también, por cierto, nos están escuchando en este momento a Leonardo Conde y Lipe que se dirigen a una reunión de trabajo. Chicos, lo mejor para ustedes es un fuerte abrazo fraternal y sí, fijo, los esperamos la próxima semana. Pilas porque será el jueves a partir de las seis de la tarde donde nos estarán hablando de este deporte excelente. Y es que es ahí donde el ser humano, pues a la larga termina volando. ¿Cuántos no hemos soñado volar? Bueno, nos va a explicar la próxima semana nuestro amigo Lipe con Leonardo Conde. De momento, déjame informar.